Ha pasado un día más Y cansado de extrañarte estoy Siento que te estoy perdiendo Pero tal vez sea la desolación Y no tengo ganas Y otra cosa más que verte Y le pido a Dios Que me quite el miedo de perderte Te sigo amando en la distancia Corazón, sigo acumulando solo Este amor Tengo ganas de besarte Y tú no estás Oh no, no, no Yeah, yeah, yeah El silencio me acompaña Nuestra foto a mi lado está Pienso en esos momentos Sé que algún día volverás Y eso me consuela El saber que nos amamos Es la larga espera Lo que me hace tanto daño Te sigo amando en la distancia En la distancia, mi amor Necesito tus caricias Tu calor Un te quiero y un abrazo Por favor Te sigo amando en la distancia Te sigo amando en la distancia La distancia La distancia nos ganó La distancia nos ganó La distancia nos ganó Solo por el momento Solo por el momento Solo por el momento, amor Solo por el momento, amor Que lindo Che, che Para siempre No me dolió No me hizo ni cosquillas Este adiós No me afectó Al final yo creo Que me hiciste un gran favor No me dolió Hasta el momento Aún me late el corazón No se traumó Yo pensé que moriría Sin tu amor No me extrañó No era una relación Estable entre tú y yo Fue tu traición La mejor solución Para esta situación No me dolió Que me dijeras Que no sentías nada por mí Porque tal vez Fue muy poquito Lo que sentía yo por ti No me dolió Tu despedida Nunca dejé de respirar Creo que te fuiste Justo a tiempo No te voy a necesitar No me dolió Que me engañaras No me hizo daño No me hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba Hoy te lo digo sin rencor No me dolió Arriba Arriba Pero que lindo Tanto que yo te quise Y tú, y tú, y tú, y tú Y nada Che, che Para siempre No me dolió No me dolió Hasta el momento Aún me late el corazón No se traumó Yo pensé que moriría Sin tu amor No me extrañó No era una relación Estable entre tú y yo Fue tu traición La mejor solución Para esta situación No me dolió Que me dijeras Que no sentías nada por mí Porque tal vez Fue muy poquito Lo que sentía yo por ti No me dolió Tu despedida Nunca dejé de respirar Creo que te fuiste Justo a tiempo No te voy a necesitar No me dolió Que me engañaras No me hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba Hoy te lo digo sin rencor No me dolió No me dolió Mujer encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Como me dueles Pero la distancia Desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche No fuiste el de siempre Me entregue a un extraño Eres diferente Eres diferente Te diste frialdad Y un vacío tan fuerte Que amarte al destiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Ya todo ha pasado Me hubiera encantado Quedarme contigo Me prefiero sola Me prefiero sola Quedarme contigo Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Te preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Pues a veces en mi rostro tengo ganas de afeitar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durar Porque el whisky y el cigarro me están tirando matata Y es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás bien fuerte, ¿no? Gracias a todos, hasta pronto, ¿eh? Y te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir ¡Adiós! 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 Esto es para vos y mis hermanas Por las ganas que no puedo contener Porque mi sangre está siempre presente Por las emociones que me hacen sentir El fútbol es mi pasión Es parte de mi alma La hinchada grita Vamos, cuna, muero Fuerza Que el mundo quiere verte Mostrando tu coraje Alegras a la gente Y con tu fuego Es mi sueño hecho realidad Escucha, monstruo Estos son los leales Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti Si no estás cada juego Si no estás cada juego que quieres ganar Dejas tu vida para conseguir el gol La hinchada te sigue con todo el corazón Por las ganas que no puedo contener Porque mi sangre está siempre presente Por las emociones que me hacen sentir El fútbol es mi pasión, mi gana de vivir Llevo el fútbol en la sangre Es parte de mi alma Es parte de mi alma La hinchada grita Vamos, cuna, muero Fuerza Que el mundo quiere verte Mostrando tu coraje Alegras a la gente Y con tu fuego Llevo el fútbol en la sangre Es parte de mi alma La hinchada grita Vamos, cuna, muero Fuerza Que el mundo quiere verte Mostrando tu coraje Alegras a la gente Y con tu fuego Es mi sueño hecho realidad Es tu sueño hecho realidad Para la familia Fernández Para Gabriel y Ezequiel Y para vos, papi Y para vos, papi Chocha Siempre tú me decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Todo de ti Todo de ti Porque de mí Todo tenías Tenías Mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está ¿Dónde está Tu amor? Tu amor Ese amor Que me jurabas tú ¿Dónde está Tu amor? Tu amor Ese amor Que me jurabas tú Siempre Tú me jurabas tú Tú me decías Tu amor Tu amor Ese amor Que me jurabas tú ¿Dónde está Tu amor Ese amor Que me jurabas tú ¿Dónde está Tu amor Ese amor Que me jurabas tú ¿Dónde está ¿Dónde está Tu amor? Tu amor Ese amor Que me jurabas tú Escapémonos Tan lejos de aquí Distantes de todo En la oscuridad En la oscuridad Donde no haya más Que ver en tus ojos Escondámonos Escondámonos De la multitud Del absurdo día a día Donde Donde todas Todas esas cosas Que perturben No estén más En nuestras vidas En nuestras vidas Para que estén más Para que estén más Soles amor En un día En un día Sin fin Sin preocuparnos Más De qué podrán decir Donde durmamos Abrazados Y si entonces Nos sorprende El amanecer Saber que estás ahí Que estamos Solo Amén. Este loco, loco corazón, el llegado está de tanto amarte a ti. Sufre, sufre, sufre de pasión por ti, y solo le da tanta infidelidad. Este loco, loco corazón, el llegado está de tanto amarte a ti. Sufre, sufre, sufre de pasión por ti, y solo le da tanta infidelidad. Es una condena tu amor, sos indiferente con mis sentimientos. Es una condena tu amor, cuando te hecha tu risa a los cuatro vientos. Si sabes que te amo amor, ¿por qué te alejas de mí? Ven, ven pronto a mi lado, ven que no puedo vivir sin tu amor. Cada día que pasa yo sueño con tu amor, mariposa hermosa, vuelas de flor en flor. Aunque yo no quiera, sigo pensando en flor. Aunque yo no quiera, sigo pensando en ti. Es una condena tu amor, es una condena tu amor, cuando te hacha tu risa a los cuatro vientos. Es una condena tu amor, cuando te hacha tu risa a los cuatro vientos. Amor amor, ven a mi lado, ven. Amor amor, ven a mi lado, ven a mi lado, ven a mi lado. Música Música El amor Eso tan bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete Vete de aquí, vete, no quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Vete de aquí Música Yo recuerdo Aquellos días en que tú en mí vivías Mujer, destruiste Aquel amor que te di con ilusión Mujer, yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete Vete, 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 vete No quiero verte, vete Vete, con tus mentiras, vete Vete, vete de aquí Música Te necesito Como un pez necesita el agua Como una niña al dormir Que la abraza a su madre Música Y eres tú La que jamás sufren una canción La que todo soportó Por amor Eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos mal retrocedió Verás que jamás en otros brazos estaré Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirá Y eres tú La que jamás Un hombre no era La canción Las palmas en río de todos Arriba, 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 arriba Para el loco 22 El amor Vanilla, punto, Leo, Matioli Cantando este tema inédito Te necesito Te necesito Como la droga o el remedio Que ayuda a una pareja a vivir Si se siente enferma Y eres tú La más hermosa creación Que en esta tierra ha puesto Dios Y eres tú Lo mía Que eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos mal retrocedió Verás Verás que jamás En otros brazos estaré Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirá Y eres tú La que jamás La que jamás Tu nombre no era La canción La canción La canción Y aunque la regla tan cielo y la tierra Quieren estar en el mundo Siempre te voy a dejar Mucho tiempo te esperé Me da igual que te quedes o te vayas La ira, la la, yo me amo a otra mujer Ella calma mi dolor Si ahora tú vuelves arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó todo lo que yo te amaba No pensaste lo que iba yo a cumplir Y hoy no quiero más tu amor Hoy me amo a otra mujer Por chino Mucho tiempo te esperé Me da igual que te quedes o te vayas La ira, la la, si hoy me ama a otra mujer Si ella calma mi dolor Si ahora tú vuelves arrepentida Pero ya es tarde Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó todo lo que yo te amaba No pensaste lo que iba yo a cumplir Y hoy no quiero más tu amor Y hoy me ama a otra mujer Y hoy no quiero más tu amor Y hoy no quiero más tu amor Que me dirían si me fuera yo de aquí Mi corazón que te llora por las noches Y deberían juguetear con el amor Y hoy no quiero más tu amor Que me digan si después de tanto tiempo Que me dirían si después de tanto tiempo Me marchara de tu lado Dejaría un gran amor Lejos, lejos de ti Lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo Y en mil caminos te llevaré, lejos, lejos de ti, lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo, en mil caminos te llevaré Mi corazón que te llora por las noches y te reclama cada instante del calor ¿Qué me dirían si después de tanto tiempo me marchara de tu lado? Dejaría un gran amor ¿Qué me dirían si después de tanto tiempo me marchara de tu lado? Dejaría un gran amor Lejos, lejos de ti, lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo, en mil caminos te llevaré Lejos, lejos de ti, lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo, en mil caminos te llevaré Lejos, lejos de ti El placer señores, soy Sergio Torres, junto a mi Y para donde Sé que pronto volverás, por mi recuerdo que quedó en mí Sola en tu habitación, todas las cosas tardarán de mí Quizás sufras como yo, este llorando y quieras regresar Todo lo que sucedió, no se olvida No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía Pelé, celeste, con cariño Te lo digo yo Sergio Torres Caracol La gabiota se alejó Y muy solo quedó su unidad Así también me quedo yo Yo no quiero que haya un final Quizás sufras como yo Este llorando y quieras regresar Todo lo que sucedió No se olvida No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía Alma mía No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía Llora, llora En vez de rotar Es preciso decir Que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos El de una vez fue el mejor Hoy me lastima Yo necesito decir Que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Un buen amor Que dé su amigo Y estoy Y estoy Buscando valor Para este adiós Y yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Vivir Mi sufrimiento Alguna vez Sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar Por ti Es preciso decir Que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Un buen amor Que de su abrigo Que de su abrigo Y estoy Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento Alguna vez Sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar Por ti ¿Qué es lo que le dás? Yo no te olvido Me quedo Yo no te olvido Me quedo Y así Yo no te olvido Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas Las colondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor He buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas La colondrina vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Cuando de pena llegaste por un mal amor Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Ay, que mal me pagas ¿Cómo hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre? Esa gota de sangre que salió de mi boca Esa puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo ¿Cómo hago para explicarles que quizás no pueda este viaje? Este viaje que tiene mi loco y bohemio que es decantante Aún estoy preparado, no puedo abandonarlo No sabrán entender por qué papá se ha marchado Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez Un padre más bueno, si tengo que marchar Les cantaré este es el cielo y como brisada caña Acariciar sus cabellos, solo le pido adiós Muchísimas gracias nuevamente a la gente que ha permitido grabar este material Voy a tocar con mi lengua su boca, voy a morder suavemente sus tallos Voy a beber de ese jugo caliente que tiene y me gusta ella en todo su cuerpo Voy a tocar con mi lengua suavemente suavemente sus tallos Voy a tocar con mis dedos hasta el fondo Ese calor de sus partes de mi vida Voy a acabar la mi amor tantas veces Sin que se den cuenta, sin que me lo pida Y derritiendo mi amor en su cuerpo Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido otra vez Voy a intentar lentamente de nuevo Voy a tocar con mis dedos su sexo Le voy a hacer lo que nunca le hicieron Seré solo mía y todo su cuerpo Voy a tocar con mis dedos hasta el fondo De ese calor de sus partes prohibidas Voy a acabar la mi amor tantas veces Sin que se den cuenta, sin que me lo pida Y derritiendo mi amor en su cuerpo Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido otra vez Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Para vos Marcelo Chino González Donde quiera que estés ¡Sabor, sabor! Me dices que ya Ha llegado el final Que has dejado de amarme Que no puedes quedarte Un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Yo te supe hacer Yo te supe hacer feliz Es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión Ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas ¡Ey! Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión Ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Ay amor si te vas Ay amor si te vas Ay amor si te vas Tú y yo durmiendo con los enemigos Los tontos que jamás fuimos queridos Los dos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestro nido Desnúdate al paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si no somos infieles Por un gran querer Así con cautela Despacio solo Amame Que si no puedo a la noche Algo inventaré Una excusa bien tramada Ella me lo cree Y tú dile una mentira Idiota que Para quitarle la ropa Lentamente quiero amanecer contigo Aquí ten cuidado Si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometimos un delito Adán y Eva pecaron por tentación Tú y yo no somos distintos Y la cumbia se baila así El gordo Luis El gordo Luis Tú y yo durmiendo con los enemigos Los pocos que jamás fuimos queridos Los dos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestro nido Desnúdate al paso Mi reina Y solo Amame Que el secreto permanezca En un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos No van a entender Que si no somos infieles Por un gran querer Así con cautela Despacio solo Amame Que si no puedo a la noche Algo inventaré Una excusa mientras nada Ella me lo cree Y tú dile una mentira Y mi Dios va a creer Para quitarme la ropa Lentamente quiero amanecer contigo Y ten cuidado Si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometimos un delito Adán y Eva pecaron por tentación Tú y yo no somos distintos Adán y Eva pecaron por tentación